Pregúntale al viento desde su vida o a las estrellas, hay recuerdos que empujan para adelante, si la vida misma me está pidiendo ir a buscarte, esta huella que canto es por mis sueños, si desde esa noche sigo soñando que soy tu dueño, si desde esa noche sigo soñando que soy tu dueño. De la huella que canto es por los besos, si desde esa noche sigo grabando y se me recuerdo, ¿quién podría decirse en el destino si tendría haber dejado una vuelta en algún camino? La vida un pañuelo tiene sus bañas, y que no se juntan, sabredo mi alma son las montañas, esta huella que canto es por mis sueños, si desde esa noche sigo soñando que soy tu dueño, si desde esa noche sigo soñando que soy tu dueño, Aplausos para los bailarines! ¡Hacemos triunfo! ¡Triunfo! ¡Primera! ¡Y que cabaran su silencio, querido del puente viejo! ¡Y silencios que guardan sombras! ¡Nunco de los reservos! ¡Qué digo de los reservos! que marcaron aquel río con el brillo del lucero que vivió el gozo del ser y visto desde los años de triunfo es un reflejo del alma del puente viejo y antes de la segunda vamos a hacer como hacen en el norte que triste se pone el hombre cuando la mujer le falta más triste se pone el perro cuando la perra es alta segunda la sombra de don Según iluminando recuerdos que digo lindos recuerdos no cualquiera baila pues que viene el arreando suel de los palos de arena que digo lindos recuerdos y con recuerdos brindados llegará la blanqueada que digo allá en la blanqueada buscando los años mozos y una caña quemada que digo allá en la blanqueada y en un árbol río viejo y en un árbol río viejo en que de aquel paraje hoy puedo yo yo me la he aplausos gracias chicos aplausos aplausos aplausos